El próximo sábado 14 de septiembre tendrá lugar en Cartago una celebración muy particular del Día del Amor y la Amistad. Para ese día, con el apoyo de la diócesis de Cartago, el presbítero Néstor Fernando Quiceno, párroco de San Vicente, prepara un concierto artístico de música religiosa denominado Restauremos Nuestro Amor y Amistad con Jesús. El 14 de septiembre, en el Colegio Mario Cineadora, desde las 6 de la tarde, el padre Néstor Fernando Quiceno, párroco de San Vicente, está organizando un concierto de música católica que ya se llama Restauremos Nuestro Amor y Amistad con Jesús. El invitado especial para esta oportunidad es el reconocido grupo musical Ciervas, conformado por religiosas de la Congregación Ciervas del Plan de Dios del Perú, quienes a ritmo de pop rock sencillo se han convertido en todo un fenómeno de la música cristiana en América, con temas como Hoy Despierto, que tiene casi 2 millones de visitas en YouTube. Entonces es una experiencia muy bonita porque vienen unas religiosas del Perú, es un grupo que se llama Ciervas, son aproximadamente 8 religiosas, también músicos, que tocan sus instrumentos y cantan, y yo diría son internacionales, ya las llevan a todas partes, Estados Unidos, México, toda América, son muy conocidas a nivel internacional, en redes sociales pueden ver sus videos, Ciervas, entonces este va a ser el concierto en el Colegio Mario Cineadora, el 14, y pues por Cartago, por la diosa, si estamos participando nuevamente, el grupo de sacerdotes son para Cristo. Esta será además una gran oportunidad para renovar nuestros sentimientos de solidaridad, convivencia y reconciliación en el camino hacia la paz. No, pues somos los dos grupos los que vamos a participar y no sé realmente si se está hablando de pronto de celebrar incluso una eucaristía también allí, y pues ante todo es como ese día pues que las personas celebran el Día del Amor y la Amistad, pues es una propuesta que la Iglesia quiere hacer también para que en este evento esperemos también esos sentimientos también de unidad y de paz que tanto necesitamos. La boletería está a disposición en el despacho parroquial del Templo de San Vicente y las demás parroquias de la ciudad de Cartago. Hoy despierto a tu presencia, ven Señor, te abro la puerta de esta mi pobre casa. Hoy despierto a tu presencia, ven Señor, yo te abro la puerta, gracias, por querer ser mi amigo. quédate